Esto es insólito. Memphis Depay podría dejar Corinthians antes de la serie con Racing. Llegó hace un mes Memphis Depay. Es una locura. Memphis Depay podría dejar Corinthians. Según Finanza du Sport, es un diario de Brasil, no sé si se dirá así, la continuidad del delantero corre peligro, ya que el principal auspiciante del Timao es una casa de apuestas que no está dentro de las autorizadas para operar dentro de Brasil. Por lo que de cesar ese ingreso complicaría la situación económica de la institución. Por si no saben, les resumo rápido. La casa de apuestas que no está autorizada para operar en Brasil es la encargada de pagarle el sueldo millonario a Memphis Depay, que si no me equivoco es el mejor pago de Sudamérica. Pero lo que más revuelo armaría, yo creo que Memphis Depay dure tan solo un mes en Corinthians, después de todo el revuelo que se armó en redes sociales y que venga un jugador de la talla de él y más de su nacionalidad, que no es tan común que vengan a la liga sudamericana. Pero bueno, ahora ya con esta noticia, una pregunta para los hinchas de Racing. ¿Es un alivio si Memphis Depay deja a Corinthians? ¿O a Racing no le daba miedo Memphis Depay? ¡Los Leo!